Hola que tal a todos, yo soy Cesar Alan Clásico y bienvenidos nuevamente aquí a Minecraft Y el día de hoy les traigo pues como elaborar esta fabulosa puerta que es la puerta Porticulis Se baja, cruzamos y se cierra Les voy a enseñar como se elabora, la voy a hacer... Ah, este, ahí ya tengo lo del video pasado Mmm, vale, hagámoslo acá Vale, lo que vamos a necesitar va a ser redstone Repetidores de redstone Antorchas Un cubo cualquiera para hacer la decoración por fuera Un cubo X, el que sea para los botones Una reja Botones Ya sea gravilla o arena En este caso iba a ser gravilla Y pues vale, comencemos Comenzamos haciendo un agujero para los pistones que viene siendo uno Vamos a hacer rápidamente esto Para ampliarlo un poquito Vamos a hacerla un poco grande A ver Vamos a hacerla igual que la que está allá De tres Que dale Es más grande el área de trabajo Que me gusta trabajar con bastante espacio Así que vale, ya está Aquí hacemos otro Y aquí vendría siendo donde irá la gravilla Entonces sería uno, dos Uno, dos Uno, dos ¿Vale? Colocamos sticky Un sticky Un normal Sticky Sticky Normal Normal Vale Así tiene que quedar Perfecto Me encanta Ahora hago más grande esto Ahora hago más grande esto En el último lugar Y ponemos repitales aquí arriba En el último lugar De igual manera Ah no Perdón Este es en el primer lugar Que oso Hacemos esto aquí Bajamos Aquí, aquí, aquí Subimos Aquí, aquí y aquí Vale Perfecto Esto debe de funcionar Probamos Vale Quitamos Perfecto Ahora ponemos la gravilla Uno, dos Uno, dos Y listo Ahí quedó Venga Ahora procedemos a hacer lo siguiente Dejamos eso así como está No importa Y aquí Justamente donde acaba la gravilla Hacemos Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Dos pilares de seis de altura Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Y procedemos a hacer Lo mismo que aquí abajo Pero al revés Sticky Sticky Ahí Y sticky Y luego viene siendo Pistón Normal Y normal Ahí Y normal Vale Así quedaría Entonces Activamos Para ver si está bien la altura Vale Si, si está Perfecto Vale Ahora Ponemos esto A ver Aquí no me acuerdo bien Dejen Checo Es que se me van las cabras Vale Ya vi Es donde están Uno, dos Dos, tres Dejamos uno Y ponemos este otro Aquí Vale Dos, tres Dos, tres Vale Perfecto Ponemos los repetidores aquí Ahora los de arriba En el último lugar Y los de aquí abajo Van a ir Justamente Aquí Vale Y estos van Iguales Vale Perfecto Así A ver Así Venga Ajá Y vale Ya está conectado Todo esto Ahora Tenemos que sacar La redstone De aquí Y llevarla Todo va a ser igual Que ya Ahí Por aquí Por aquí Otro más Yo aquí Por aquí Así Vale Ahora Posicionamos Donde queremos El botón De entrada Vamos a ponerlo Ahí Aquí 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 Y el botón De salida Perfecto Vale Ahora Vamos a tener que Sacar la redstone Por acá Ahí Y vale Tragamos todo Por acá Hacemos el caminito Sube Aquí Anda Dios Me quedo mal Aquí Si debe de ser Debe de ser Debe de ser por acá Si, si, si Debe de ser por acá Porque Aquí le tiene que subir Y este Lo tiene que ser Un poquito más Otras Vale Y aquí sube Perfecto Sube Y sube Bien Ahora Sacamos la redstone De aquí No Y es en serio Que me ocurre Hoy Anda Más Hido Que venido Sacamos la redstone Así 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 A ver En serio Ah Vale Ya vi que es lo que tengo mal Es este No Si está bien A ver Quitamos esto Que no lo vamos a usar Vale Ponemos esto Ahí está ya Ahora hay que subir La redstone Aquí Ponemos Ahí está Un cubo Una antorcha Ahí Una antorcha Otro cubo Otra antorcha Vale Creo que ya está Ahora Traemos los repeaters Para el tiempo Yo creo que con eso Es más que suficiente A ver Ponemos esto aquí Es que quiero que quede Un poquito más chiquito Vamos todos en el último Anda Ya vi Así Dios En el último Y vale A ver Activamos Activamos Anda Este no lo puse En el último lugar ¿Ven? Si no lo ponen En el último lugar No funciona Vamos a ver Anda Y eso Este ahora ¿Por qué no quiere? Ah Dale Es este Dol Vamos a hacer Que se corrija Eso Ahí está Ya Perfecto Vale Ahora simplemente Pasemos a poner Las vallas O sea Estas O ¿Qué otros hay? Estas Las fences Se pueden poner Estas Simplemente Ponen dos Así Activan Y estas Se quedan abajo Y estas Las bajan Y si ustedes Quieren que Tienen más tiempo Para pasar Ponen más repetidores Yo puse Muy poquitos La verdad Pueden hacer esto Un poquito más amplio Y ponerle más repetidores Para atrasar el tiempo Vale Vamos a ver Que funciona Por dentro Por dentro Ponemos otro Otro Uncito A ver Vale Ahí está Ah miren Esto es normal Esto lo traemos Para acá Fail Esto viene aquí Exacto Porque esto va a ir tapado Entonces este sube Bloque Y sube Vale Damos esto Lo conectamos Así Y con razón Si 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 no No nos vamos Y va a quedar A ver Vale Ponemos Repeater 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 Y hasta nos va a quedar Con más tiempo Para pasar Esto ustedes Lo pueden poner Bajo tierra Ahí está Perfectamente Ahí Me caí Venga Perfecto Listo Ya quedó En funcionamiento Ya lo han visto Viene por aquí La redstone Pasa 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 Se entretiene Sube Y vuelve a activarlos Para abajo Los botones Ahí están A mi estos no me gustan Porque se ven muy gruesos Pero vale Ya es la decisión De cada quien Simplemente Ya nada más Proceden a tapar Esto Si ustedes Lo desean Dios Proceden a tapar Todo Y aquí Se le hace Una pared Bonita Aquí ya le pueden Hacer una pared Vamos a ver Vamos por aquí Empiezo a cubrir Todo Igual lo pueden hacer Igual para el otro lado Para que no se vea Tan Tan Disparejo Así La levantan Toda Y ya queda Una puerta Bastante Bastante Bueno Lo pueden hacer Por dentro De un imperio O algo así Que Pusieron el botón Para entrar Y así Entonces Vale Se puede poner Cualquier material En teoría Pueden poner Hasta vidrio Creo que Los páramas de vidrio También se pueden A ver Aquí Ay Dios Aquí Si Pueden poner Páramas de vidrio Pueden poner Esta otra Pueden poner Así que Lo que ustedes quieran Cualquier bloque Cualquier material El que se les antoje Esto ha sido todo Por el video tutorial De hoy Yo soy César Alan Clásico Y hasta el siguiente video Gracias Suscríbanse Y denle like En serio Por favor Muchísimas gracias